Somos una generación con los pies en la tierra, un equipo de jóvenes viviendo, sintiendo y sirviendo a la Colombia que nos ha sido lejana. Estudiantes de diversas carreras salimos de nuestras casas hacia distintas regiones de un país que se construye colectivamente desde hace décadas, pero que poco está en la memoria de quienes vivimos en las ciudades. Los invito a conocer mi inmersión con los pies en la tierra. Un programa de inmersiones sociales, un programa en el cual nuestros estudiantes van a poder validar un semestre académico completo, no en aulas de clase, sino en los territorios, con nuestras comunidades. 42 estudiantes de estos 100 mil estudiantes que tenemos. Y yo sí creo que es un motivo para dar gracias a Dios por haber sido elegidos. Siento que puedo aportar muchísimo con los conocimientos, tanto sociales, ecológicos, económicos, investigativos, todo en pro de sostenibilidad y de los recursos naturales. Aprender viviendo. Hacer un proceso de inmersión social es quitarse el miedo, ¿no? Y escuchar y también proponer. La inmersión social es estar dispuesto a incomodarse un poco también, ¿sí? Es estar dispuesto a generar procesos, a comer algo distinto. Y poder fortalecer las organizaciones de base que están en estos territorios. Las alianzas entre academia, instituciones del Estado y organizaciones sociales hacen posible que hoy nuestros conocimientos y talentos dialoguen con los liderazgos del país, los que protegen la vida, los que procuran el buen vivir de su gente en territorios estigmatizados, golpeados y olvidados. Entendimos que la educación que tanto nos cuesta tiene que estar para transformar otras realidades, no solo las nuestras. Sirviendo con los pies en la tierra por Colombia, mi tierra, mi gente, la que trabaja y crea. Soy estudiante en el programa Comunicación Social de la Uniminuto Ibagué Tolima. Y estoy realizando mi inmersión social aquí en Ciudad Bolívar. Donde le estoy apostando al marketing digital desde lo audiovisual. Orientar unas clases de gramática y segundo, apoyar actividades logísticas. Esta es más realidad, inversión social. Caminamos por Ciudad Bolívar, la localidad de Bogotá que se conformó por la gran migración campesina de mediados del siglo XX, especialmente de los departamentos de Tolima, Boyacá y Cundinamarca. Hicimos parte de sus más de 600.000 habitantes, donde décadas de abandono les han empujado a la informalidad y marginalidad, pero también a la solidaridad y creatividad colectiva. Nos juntamos en el caminar del Centro Juan Bosco Obrero. Qué alegría, bienvenida, sigan. Un aliado que desde los años 90 desarrolla procesos de formación técnica y laboral para personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad social en esta zona del suroriente de Bogotá. Palabras que son agudas, esdrújulas y sobreesdrújulas, entonces pues acá vamos a retomar un poco pues la acentuación en cuanto a esas palabras. Tres, dos, uno. Con el Centro Juan Bosco Obrero tenemos el reto de fortalecer las capacidades de esta población, especialmente las de aquellas personas que son consideradas una amenaza solo porque el prejuicio, la estigmatización y el desprecio hacia la pobreza que ha colonizado nuestras mentes, así lo indican. Nos va a hablar del módulo 4, de cómo se llama y qué es lo que específicamente ven ahí. Pero estos jóvenes serán los líderes que guiarán el desarrollo de su comunidad. Nuestros caminos hoy se cruzan con esos liderazgos para apoyarlos, para potenciarlos, para aprender de ellos. Y su camino de vida ha sido algo muy gratificante porque me da a entender que también hay ciertos motivos para seguir adelante en la vida. Con los pies en la tierra camino yo, con los pies en la tierra aprendo hoy, con los pies en la tierra sirviendo voy. Entonces ustedes son precisamente el fruto de una alianza muy significativa, pero además la inmersión social y el desarrollo de lo que todos los profesionales colombianos debemos hacer en el país, que es hacer de verdad no solo la inmersión social, sino el impacto social. No se trata solamente de estar en los territorios, sino de acompañarlos a que ellos sean entes de transformación. Por el Matalena, lo jugaban, y de esta manera su baile dejaban. Caminamos por el sur de Bolívar, donde una fiesta de tamboras nos recibió con alegría para darnos la fuerza de asumir una nueva experiencia. Lejos de casa, pero con una nueva familia. El sur de Bolívar es una región de riquezas y contrastes. Solo en el municipio de San Pablo, el 80% de sus habitantes está registrado como víctima de la violencia. Pero aquí, en el curso medio del río Magdalena, el Gran Yuma, nos sumamos al caminar de las personas, entidades y organizaciones que decidieron apostarle a la construcción de paz y buen vivir, en medio del accionar de la violencia armada y social que aún no cesa. Soy estudiante de quinto semestre de trabajo social de la Universidad Minuto de Dios. Estamos aquí en San Pablo, estoy trabajando directamente con la Oficina de la Mujer. Los invito a conocer mi inmersión social. En San Pablo nos unimos a los pasos de la Oficina de la Mujer, una dependencia de la Alcaldía Municipal creada en el año 2020. Desde esta dependencia se construye la Política Pública de Mujer y Género en el municipio. Y en nuestro caminar aportamos iniciativas de participación política y productiva tanto en zonas urbanas como rurales. A Bítica en un espacio vamos a realizar una breve entrevista para que se fundamente el trabajo que se está haciendo y su participación. Y empezamos a grabar. Este espacio para nosotros es crucial, sobre todo para que desde la oficina de prensa se logre mostrar y civilizar lo que se hace y a ustedes que son las mujeres con grandes ideas productivas. 3, 2, 1. El hecho de que el hombre también asuma labores de hogar, labores de crianza, sin necesidad de ser feminizado o de ser, digamos que, disminuido en su condición de hombre. Nuestro caminar por el sur de Bolívar nos llevó de la ribera del Magdalena a la serranía de San Lucas para sumarnos a una gran aliada, la Asociación de Mujeres Desplazadas y Víctimas del Conflicto Armado de Santa Rosa del Sur. 142 mujeres organizadas para construir un proyecto de vida colectivo que permite el resarcimiento de los derechos vulnerados. Me encuentro ubicada en el municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar, estoy en la Asociación ASMU de Vizar. Hola, soy Jenta Tranquiles, que está en la Asociación Social. Acción. Con estas grandes líderes y sus hijos, dimos los primeros pasos aprendiendo lenguajes y herramientas para hacer memoria, para abordar las realidades y sus conflictos, para reflexionar, para tomarnos los parques y las calles con arte, comunicación y alegría. Con toda la energía vamos a darle. Me ha parecido chévere y he aprendido los planos medios, plano entero, plano intermedio, poca gente cosas. En estos talleres nos muestran y nos hacen sentir como orgullosos y felices de lo que somos y de lo que estamos haciendo. Con los pies en la tierra. Uno de mis grandes apoyos en este momento como estudiante de Uniminuto es poner una cartilla o un manual productivo porcícola que se desempeña acá en la región, o sea que sea para Santa Rosa, con recursos de Santa Rosa. Desde la organización también estamos trabajando este proyecto de vivienda para 90 mujeres. Es un proyecto que llevamos 7 años aproximadamente, con muchos esfuerzos de las mujeres, porque les ha tocado algunas vender gelatinas, otras vender rifas, otras hacer tamales, otras se van a las minas a trabajar, trabajan en casas de familia, como sea, pero llevamos 7 años ahorrando, hasta que compramos el terreno y realizamos todos los trámites necesarios como topografías y hacer los trámites ante la administración municipal para que hoy tengamos la licencia de urbanismo, que es lo que nos permite a nosotros gestionar a nivel nacional y a internacional el proyecto de vivienda para las 90 mujeres que hacen parte de este proyecto. Con los pies en la tierra. Allá en mi pueblito, a la orilla del puente, cerquita del río, por la calle real. Tengo una casita rodeada de flores que mi morenita pronto ha de alegrar. Ja, ja. Hola, mi nombre es Aluna Estefanía Pardo Muñoz, soy estudiante de trabajo social. Soy estudiante de ingeniería agroecológica de octavo semestre. En estos momentos me encuentro en el hermoso municipio de San Eduardo Boyacá. Donde estamos haciendo un trabajo interdisciplinar a través de la escuela de campo cultivando el tejido campesino. Intercambio de conocimientos y experiencias. Con este paisaje encantador en la provincia de Lengupá, con los pies en la tierra. Aentrando nuestros pasos por las montañas del oriente de Boyacá, llegamos a San Eduardo, un municipio rico en agua y un poco más de 3.000 hectáreas de bosque nativo, que no obstante, ha sido intervenido para ampliar la frontera agropecuaria. Aquí para allá quedaba la finca de mi mamá, eso se fue todo, se perdió café, se perdió platanera, se perdió cañales. La progresiva deforestación y erosión de los suelos en esta zona de la cordillera más joven de Colombia y, por tanto, en actividad geológica constante, aceleró un suceso de remoción en masa que tuvo lugar el 20 de septiembre de 2018 en las veredas de San Pablo, Cardoso y Villanueva, desplazando a 62 familias, casi el 10% de la población del municipio. Caerse la casa fue muy difícil. La ventaja que lo sé hacer y ya me puse allá a construir mi casita porque es que toca vivir esa en la finca y tener cuidado ya de lo que uno ya ha trabajado años atrás. La voz de la montaña se ha escuchado y el diálogo entre academia y comunidad se está dando para entender su mensaje. Estamos caminando para conocer los ciclos de la vida en el suelo, para comprender la importancia de la conservación de los bosques, para que el agua sea una bendición y no maldición, para que esta propuesta colectiva de buen vivir y sostenibilidad que hoy se empieza a construir desde la Escuela del Campo circule en el suroriente de Boyacá de campesina a campesina. Gracias. Tinto a leñita, sabroso. Mi saludo le presento a tan digno personal, profesores, estudiantes y a todos en general. Aquí en San Eduardo hubo un gran movimiento en masa que a muchos nos afectó dañándonos finca y casa. Cuando más nos aquejaban del problema de los rigores, la Uniminuto llegó a calmar nuestros dolores. Caminamos por planadas en el sur del Tolima. Caminamos con diversos aliados como empresas, organizaciones civiles y entidades del gobierno. Somos una nueva generación buscando reparar el tejido social y nos sumamos a la gente cuya apuesta siempre ha sido el buen vivir. Estoy en el ETCR Marquetalia, donde estoy realizando mi inmersión social. Como en este día hicimos una compra, entonces yo lo voy a poner en la salida. Realizando capacitaciones de nociones básicas a los firmantes para que se beneficien y puedan aplicar estos conocimientos en su cotidianidad. Joana, bueno, pues ya sabe que la contabilidad es muy importante para sus proyectos. Todo lo que yo les he venido enseñando, llevar un control de sus ingresos, de sus gastos. Yo le agradezco mucho por los talleres que usted nos dio. En todo este tiempo nosotros no habíamos recibido talleres de contabilidad. Esta Colombia campesina, de montañas, ríos y bosques, nos ha brindado una nueva familia, que con cuidado y cariño nos ayuda a soportar la nostalgia de estar lejos de casa. Hola, mami. Hola, mi amor. Hola, mi princesita. Muy bien, gracias a Dios. Me alegro pues igual extrañándolos, amor. Súper contento de saber que está teniendo una nueva experiencia. Estamos realizando los talleres con los chicos del colegio. Sí, pues que el trabajo que tú estás haciendo es genial. Me extraño mucho estar con ustedes, compartiendo con ustedes. Cuando llegue vamos a celebrar tus cumpleaños, bueno, y vamos a estar juntas otra vez, bueno, mi amor. Nuestros aprendizajes tienen un mayor sentido cuando se aplican a realidades concretas, cuando nos permiten devolverle un pago al campesinado y a la gente de las regiones por el alimento que nos brindan, por el agua, suelo y oxígeno que defienden. Seguimos caminando por los territorios de Colombia para dialogar con esas ciudadanías y liderazgos que están creando un país para todas las personas. Soy pasante del programa de trabajo social. Soy estudiante de comunicación social de la vicerrectoría de Ibagueto, Lima. Me encuentro haciendo mi inmersión social en Planadas. Me llevo el lema de un minuto que es que nadie se quede sin servir, entonces estoy contenta. Mi rol es contribuir a la reestructuración del programa escolar Construyendo Futuro. Y bienvenidos a mi inmersión social con los pies en la tierra. Nuestros pasos por Planadas afianzaron la relación con los caficultores que producen con cuidado de la tierra y sus recursos el mejor café de Colombia. 167 familias organizadas para conformar una cadena de producción y distribución de cafés especiales. Ellos son la Asociación de Productores Ecológicos de Planadas, ASOPEC. El proceso de inmersión en el territorio ha contribuido a fortalecer la ejecución de tareas diarias y tareas programadas semanal y quincenalmente en la organización. Bueno, Santiago, ¿y cómo llegaste a tener este emprendimiento? ¿Cómo lo montaste? Este día surgió más o menos hace dos años y medio, desde que decidí montar mi propio emprendimiento para sacar mi propia marca de café y si Dios quiere, colocar mi tienda de café en el exterior. Con los pies en la tierra camino yo, con los pies en la tierra aprendo hoy, con los pies en la tierra sirviendo voy. Me encuentro en el corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas, realizando las prácticas en la empresa Reiniciar 3.0, una empresa de reciclaje, en la cual queremos concientizar y sensibilizar a los habitantes al buen uso de los residuos. Esta es mi inmersión social. Con los pies en la tierra. Las tres R son reciclar, reducir y reutilizar. Así podemos reciclar, utilizando nuestras botellas y empacando o empujando los residuos plásticos. Aquí tenemos que ir reutilizando las cosas, eso nos sirve de ayuda para cuidar el planeta. Soy estudiante de trabajo social de la Universidad Uniminuto de la sede Ibagué. Actualmente me encuentro realizando mi inmersión social en la alcaldía de Planadas, donde velamos y garantizamos por los derechos y deberes de cada familia de esta comunidad. Nosotros le vamos a realizar la entrega oficial de un mercado que le trajimos a la familia de la señora Mariela Socorreño. En Planadas también caminamos junto a la comisaría de familia, aportando a los procesos de convivencia y resolución de conflictos, desde la psicología y el trabajo social, atendiendo a población infantil, campesina e indígena. Esto fue un convenio que hizo la alcaldía de la Uniminuto, apostándole al apoyo que nos pueden dar las universidades aquí en el territorio con todo este tema de trabajo social. De hecho, nosotros sabemos que están muy enfocados y aquí hay una población que hay que trabajarle mucho. Aquí hay problemas de economía, de producción. Tenemos acá los trastornos fisiológicos y nutricionales. Primero, es un impacto muy importante a nivel personal para los estudiantes que pueden tener esta experiencia de un acercamiento de cómo puede ser su labor desde su profesión, pero también en comunidad. Y es algo muy impactante acá para el territorio, ya que vemos que Planadas ha tenido un crecimiento, sin embargo, hace falta como ese acompañamiento técnico y son esas capacidades que traen los estudiantes que pueden venir a fortalecer diferentes factores y sectores acá en el territorio. Esta inmersión por la Colombia profunda nos llevó al encanto mágico del departamento del Guainía. Allí caminamos por donde se mezclan las sabanas de la Orinoquía con la selva amazónica a través de los ríos y cerros sagrados, donde conocimos los mitos de los pueblos que tienen el saber para preservar la vida en el planeta. Con nuestro aliado en esta región del Oriente Colombiano, el Vicariato Apostólico de Inirida, atendimos con cuidado y respeto a la población indígena, campesina e infantil que necesitó acompañamiento psicosocial. Hola, mi nombre es Valentina Ruiz Lozano, estudiante de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Ollinoquía. Me encuentro en Iniria, realizando apoyo del área psicosocial a estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria. Entonces, chicos, pues quisiéramos como conocer cómo les parecieron los temas vistos, cómo nos sintieron con ellos y si los recuerdan a uno. Por ejemplo, nuestra salud mental, qué pensamos, cómo sabíamos, todo. Fue muy chévere compartir con las psicólogas y ver que ellas nos tenían ese cariño por nosotros. Estamos trabajando con población adulto mayor en el albergue San José Obrero y con los colegios públicos de Inirida realizando proyectos de vida. Desde la oficina del Buen Trato, nos sumamos al gran reto de erradicar la violencia en todos sus órdenes, acompañando a quienes la sufren, transformando las mentalidades y las prácticas culturales que la generan. ¿Cómo está? ¿Cómo me ha ido? ¿Cómo va todo? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Juicioso? Uniminuto, pues para nosotros, los iniridenses, y especialmente para el departamento del Guainía, es un aporte muy importante a la sociedad. Cuando vuelva quiero verlo regio. Esta es una muy buena oportunidad para todos nosotros y que la estamos aprovechando, gracias por ese papel social que están brindándonos acá a la región. Cuando me hablaron de este programa de inmersión, de la posibilidad de que venir estudiantes en el último año de estudio de la universidad a realizar su experiencia, inmediatamente dije sí. Fue una acogida, una apertura maravillosa porque sé las bondades de lo que pueden dar los estudiantes que están en esta experiencia y bienvenidos todos los que puedan venir hacia el futuro. Uno, dos, tres. ¡Mamá! Se acerca el tiempo en que los pasos por esta Colombia diversa y creativa se encaminan de nuevo hacia nuestros lugares de orilla, también diversos y llenos de preguntas por responder. La vida en las capitales está en mora de transformarse y revaluar sus ritmos, hábitos y formas de consumo. Yo sí no sé, sobre todo en Usted, Angélica, al momento de llegar, como que, bueno, el camino es por aquí para llegar allá y debe de ser por ahí, ¿sí? Y en su vida profesional tiene que aprender que si Usted no pudo por aquí para llegar allá, si tiene que hacer 10 o 20 caminos diferentes, los tiene que hacer. Lo que usted aprende en territorio no lo va a aprender en un escritorio. Le queremos agradecer por abrirnos las puertas de su casa. Usted llegó sin saber nada de reciclaje, ya le dicen ecoérico. A mí me gustaría conocer de ti ese Antonio que se ha venido transformando, que se ha venido sensibilizando. Yo creo que la inversión social para mí acá ha sido la capacidad de desconectarme de mi realidad y de mi contexto para sumergirme en una realidad que no conocía. Conocer muchachos con vulnerabilidad, conocer muchachos con una realidad de, digamos, de dolor, de angustia, de tristeza. Soy otro Antonio que quiero ir por la vida contando de que sí se puede soñar, que sí se puede salir adelante. Queremos que todas las rectorías de Uniminuto entren a este programa con los pies en la tierra. Queremos duplicar el número de estudiantes, queremos continuar en este sueño. Esto no para, no podemos dejar expectantes a las comunidades y a los territorios que ya recibieron nuestros estudiantes. Queremos más organizaciones, nuevos convenios, nuevos estudiantes, nuevos territorios. Hay conceptos y teorías que se aprenden en el salón de clases, pero hay conocimientos muy útiles que solo se aprenden en las calles empinadas, en los ríos caudalosos, en los caminos empedrados, en los surcos de una huerta, en las montañas, sabanas y selvas. ¿Cómo sembrar agua? ¿Cómo descontaminar ríos? ¿Cómo mediar un conflicto? ¿Cómo producir comida sana que no nos enferme? ¿Cómo crear una economía justa? ¿Cómo generar industrias que no contaminan? ¿Cómo preservar la vida en la tierra? Aprendimos en este caminar que el privilegio de la educación que hoy tenemos debe ser un derecho para toda la juventud colombiana. Excelente, eso me gusta. Queremos un país que incluya y respete a toda su gente. Queremos un planeta para vivir sanos y felices. Somos la generación con el reto de hacer valer a las ciudadanías más importantes, las familias campesinas que producen el alimento para las ciudades, las que cuidan los bosques y los territorios que proporcionan agua y oxígeno. Somos la generación que va sumando alianzas para hacer lo posible. Mi inversión la hago con los pies en la tierra. 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 Mi inversión social con los pies en la tierra. En el espacio territorial de capacitación y reincorporación. No, no perdí. Ok, ¿algo así? ¿Quieres? Como parte integral en el territorio, sobre todo con familias víctimas del conflicto armado. En este momento me encuentro en plan en el munido. Adicionalmente, es real... no. Bienvenidos a mi inmersión social. Con los pies en la tierra, ¡no! Esta es mi inmersión social. Con los pies en la tierra. ¡Ay! Con los pies en la... Bienvenidos a mi experiencia con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Corto. Corto. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Corto. 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 Corto.